Hola jóvenes, les habla la profesora Ana María Farías. Esta guía es el trabajo número 2 para los cuartos medios A, B, C y D. Estamos trabajando en la unidad número 1, el Estado de Derecho en Chile, Elementos y Mecanismos para la Organización del Régimen Democrático. El objetivo que tiene esta guía es que puedan ustedes reconocer a través de la lectura del documento que ahí aparecen en primera instancia, los elementos y características del Estado que conforman el Estado de Derecho en Chile. Para este objetivo tienen que ustedes realizar algunas actividades que están estrechamente relacionadas con la lectura del documento y también les voy a recomendar que vean el video Cápsula, que se llama así, Cápsula, el Estado de Derecho en Chile. Ya para que ustedes puedan apoyarse y realizar estas actividades. La primera parte de la actividad es un cuestionario que está relacionado obviamente con el documento y las respuestas van a ir de acuerdo a la lectura de este documento, o sea, a la comprensión que ustedes hagan del documento. La segunda actividad está relacionada con una síntesis, o sea, más que síntesis, su capacidad de síntesis para que ustedes puedan resumir, ¿cierto?, el contenido del documento mediante la confección de un esquema explicativo. Ahí ustedes van a tener que reconocer las ideas principales, desarrollarlas brevemente, las secundarias. Para eso les dejo ahí también una lámina de un modelo, de un esquema. Es bien sencillo. Ahora, si ustedes quieren hacerlo de otra forma, ningún problema. Ya, de todas maneras, corre el mismo, la misma rúbrica para la revisión. Chiquillos, para hacer estas actividades, les recomiendo los siguientes pasos. Punto 1, lectura del documento, y, por supuesto, que revisen el video de apoyo, que se llama Cápsula, el Estado de Derecho en Chile. Ya, eso. Una vez finalizada la actividad, ustedes mandan su trabajo a mi correo, ya, profe.anafarias.litomab.gmail.com Ya, eso sería. Cualquier duda, por favor, me contacten. Que estén bien, buena suerte, y trabajen a conciencia, trabajen en forma individual, que todos hagan la actividad, no sacanada con que uno haga la actividad, y el resto le manda las palomas mensajeras, ¿verdad? Por todos los medios de comunicación, porque así no sirve, no va a haber ningún aprendizaje. La idea es que ustedes aprendan, y la única forma que aprendan es que hagan sus trabajos solitos, ¿ya? Que estén muy bien. Chau, chau.